Corazón de piedra, de piedra de río Lo feliz que fuera, tu amor con el mío Pero por tus venas, no corre cariño Y me causas penas, para mi castigo Brío de diamante, tiene tu mirada Más eres vibriante, por lo mal pensada Pero a mí me gustas, corazón ingrato Aunque solo fuera, pa' pasar el rato Aunque solo fuera, pa' pasar el rato Tú me gustas mucho, corazón ingrato Pero tú me quieres, pa' pasar el rato Eres como todas, que son de tu clase Dejar a tan bodas, porque les complace Si no conociera, tu amor engañoso Yo te prometiera, hacerme tu esposo Pero a mí me gustas, corazón ingrato Aunque solo fuera, pa' pasar el rato Aunque solo fuera, pa' pasar el rato Brío de diamante, tiene tu mirada Más eres vibriante, por lo mal pensada Pero a mí me gustas, corazón ingrato Aunque solo fuera, pa' pasar el rato Aunque solo fuera, pa' pasar el rato ¡Gracias por ver el rato!